Volvemos a la Iglesia San Francisco, que quedó bellísima luego de las obras que fueron reinauguradas durante el último trimestre del año 2015. Prácticamente demandó un año de trabajo con un equipo de personas que se mantuvo siempre en ocho, pero bueno, que fueron cambiando en base a las necesidades. Un año de trabajo dentro de la Iglesia, pero seguramente mucho tiempo de estudio anterior. Por supuesto, aproximadamente tres años antes de que se cerrara la Iglesia, también ya había ido a hacer un relevamiento de la problemática y bueno, una presentación de propuestas de trabajo y conjuntamente con el diagnóstico, bueno, la posible solución a cada uno de los problemas. ¿Estás conforme con tu trabajo, Elisa? ¿Se logró el objetivo, el ciento por ciento? Yo creo, considero, si bien he trabajado en otras iglesias, pero la Iglesia San Francisco fue un trabajo pleno, un trabajo serio, un trabajo verdadero de restauración y donde hubo un muy buen diálogo con Pro de Ingeniería, que se encargó, digamos, de la parte civil y realmente fue, yo creo que un excelente trabajo de restauración hecho a conciencia. Y bueno, de hecho se ven los resultados en la Iglesia y bueno, se ven en las imágenes. ¿Qué estudios tenés en la materia? ¿Cómo fue tu perfeccionamiento? Yo estudié Medas Artes, cursé la carrera de Museología en La Plata y me formé en Restauración, estudié Restauración en Buenos Aires, hace 33 años. Empezamos a seguirte primero en la Iglesia de la Cruz, luego en el Convento San Francisco y ahora, ¿hacia qué nuevo lugar te trasladas para restaurar? Bueno, hace muy poco estuve en la ciudad de Goya y bueno, fui a ver justamente problemas no estructurales en este caso, sino sobre todo en la parte ornamental en la Catedral de Goya. O sea que, y bueno, y también en Santa Ana, también viendo algunos pequeños problemas que se encuentran en la Iglesia. ¿Y en la Escuela Normal, Juan Pujol, cómo marchan esos trabajos? Y en la Escuela Normal está pendiente, pero en cualquier momento arrancamos con la restauración del mural. Seguramente ahí te acompañaremos también. Gracias Elisa. Gracias a ustedes.